En la tarde de hoy se disputó en el campo municipal Escaleyes de Villaviciosa un partido amistoso que enfrentaba al Club Deportivo Lealtad y al Real Sporting de Gijón. Las alineaciones de los equipos fueron las siguientes. Por parte del Real Sporting, su entrenador Rubén Baraja puso su volucilidad o césped del campo de Escaleyes con el número 13 Amariño, número 2 para Molinero, número 4 Juan Rodríguez, el 5 para Barba, el 8 para Hernán, 10 Carmona, 14 Nacho Méndez, 20 Salvador, 22 Pablo Pérez, 26 Cordero y con el 28 Pablo Fernández. Por su parte, el entrenador del Club Deportivo Lealtad, Samuel Baños, puso en portería en primer lugar a Javi Porrón con el 1, con el 2 Castañón, el 3 Miguel, 4 Albulquerque, 5 Mario, 6 Francesco, 7 Juan Cueto, 8 Caiqué, 9 Saja, 10 Robert y con el número 11 Moja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!